A continuación tenemos las palabras de bienvenida por parte del doctor Pedro Paez, Superintendente de Control del Poder de Mercado. Buenos días con todas, con todos. Muchísimas gracias a los compañeros que nos acompañan en la mesa directiva. Para la Superintendencia es un gusto el poder realizar una vez más un evento internacional de esta categoría en esta universidad, en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, porque como muy bien lo ha dicho el señor Becano, para nosotros es fundamental el ir tejiendo una alianza estratégica con las universidades, con los profesores e investigadores, pero sobre todo con los estudiantes y los grupos profesionales en este proceso de construcción de una nueva cultura, de una cultura de derechos, de una cultura garantista, que permita que los mercados sirvan a la gente y no que la gente sirva a los mercados. Y este, como bien lo mencionaba Dolores, del rato que daba la bienvenida, es el trigésimo taller internacional. 30 talleres internacionales en poco más de año y medio de existencia de la superintendencia, con la presencia de más de 165 expertos de la talla del doctor Cruz, aquí presente, que vienen a presentar desde sus especialidades, cada cual verdaderamente del más alto nivel, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica, lo que han sido las experiencias internacionales, las mejores prácticas, la jurisprudencia que se puede tener al alcance de la mano, la legislación comparada que nos permita hacer de esta experiencia un elemento más en la construcción del buen vivir, del suma causa, como parte de este proceso constituyente en el que estamos involucrados en el país, precisamente para recrear las condiciones de la paz y de la prosperidad para todos. Son 30 talleres internacionales, un esfuerzo verdaderamente notable de parte del equipo técnico de la superintendencia, yo les pediría que felicitemos con un aplauso a los compañeros. 30 talleres internacionales. Verdaderamente la Universidad de Guayaquil debería darles a los compañeros un doctorado en hacer talleres, esta calidad siempre con la excelencia académica, con el mayor rigor técnico, con la mayor responsabilidad, con el mayor pluralismo, porque siempre se ponen en la palestra, con la responsabilidad política de lo que se está diciendo y de cara a interlocutores calificados como ustedes, a gente con puntos de vista contradictorio, porque un tema tan delicado como este, que ha movilizado a los poderes fácticos a lo largo de las décadas para impedir que exista una normativa del tipo que tenemos ahorita. Recuérdese que han habido varios intentos, inclusive en algún momento después, les venía comentando, en un momento en el que un congreso con mayoría de fuerzas de la derecha había aprobado una legislación de ese tipo y el vicepresidente de la república pidió encargarse del poder para poner el veto y tumbarse una ley como esta. Sería gravísimo si dejamos que un instrumento tan delicado que involucra mercados de miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, pueda ser instrumentalizado desde determinadas agendas, pueden ser políticas o pueden ser regionalistas, o pueden ser simplemente broncas entre bufets de abogados o broncas entre empresarios, o inclusive broncas dentro de las familias. Aquí tenemos el caso de una familia que resolvió un problema de herencias allanando el consulado del Ecuador en Nueva York para robarse un testamento, imagínense lo que podría significar en que una ley como la nuestra, que una superintendencia como la nuestra caiga en esas manos. Por eso tenemos que construir conjuntamente, y la invitación, la convocatoria a ustedes, a los profesores, a la institución universitaria como tal, es a vigilar desde el principio el que no solamente el debate se instale con mucha altura, sino que independientemente de quién esté en la superintendencia, los procedimientos que hagan vital el cumplimiento de las nuevas reglas del juego en todos los rincones del país, todos los días del año, se lo haga con la más absoluta transparencia, con el más absoluto rigor, con la más absoluta ecuanimidad. Por eso es tan importante el esfuerzo que se ha hecho desde la superintendencia para golpear las puertas de todas las universidades del país, sin excepción. Inclusive estamos ahora renegociando los convenios con Cenecit para las becas que hemos tenido. Durante estos primeros dos años hemos estado, este primer año y medio, digamos, hemos estado promocionando ayudas económicas para los estudiantes para que realicen sus tesis de grado, financiamiento de hasta 5 mil dólares, con un salario básico durante seis meses para que ustedes puedan realizar la tesis y todo lo que necesiten en términos de software, de hardware, de bibliografía especializada, pero además con el respaldo técnico de los técnicos de la superintendencia y ahora mismo lo vamos a complementar a Mario para que nos apoye también, como lo han hecho generosamente los otros expertos que nos han visitado, para acompañar ese proceso con casos, con materiales, con documentos, con jurisprudencia, con pistas inclusive para que ustedes no estén solos, no estén angustiados haciendo las tesis. Ojalá en esta nueva onda, en este nuevo momento de promoción de las ayudas para hacer las tesis tengamos mejor acogida, porque teníamos 200 cupos de los cuales después de los exámenes solamente pudimos dar 35 y los demás se desperdiciaron y lastimosamente de la Universidad de Guayaquil muy pocos, muy pocos, la gran mayoría fueron de la Universidad Nacional de Loja, 14 de los 35 cupos se los llevó la Universidad de Loja y los demás 165 cupos, nada. Imagínense que en mi época hubiera habido la posibilidad de tener un respaldo de 5 mil dólares para hacer una tesis, pero no solamente eso, teníamos 20 cupos para los profesores e investigadores de todas las carreras. Aquí en la Universidad varias veces estuvimos, inclusive estuvimos en el Consejo Universitario exponiendo esto, varias veces, esta de aquí no es la primera vez que estamos acá, 20 cupos para que vayan a especializarse en el exterior hasta los 4 años del PHD, colegiatura, viaje, estadía, bibliografía, todo. ¿Saben cuántos proyectos nos presentaron? Entonces, miren, yo creo que es necesario que todos recapacitemos respecto a este tipo de temas, nosotros vamos a seguir insistiendo en el asunto, hay en muchos casos, como pusimos en algunas cuñas de radio en su momento, celos, caprichos personales, antipotías políticas de algunas autoridades universitarias, eso puede darse. Hay también un problema de dejadez, pero yo creo que no hay que descuidar el hecho de que también existe un clima generalizado de temor frente a estos temas. Aquí no hay ninguna ingenuidad, son temas muy delicados y no me estoy refiriendo solamente al ciudadano de a pie, estoy refiriéndome que inclusive hemos encontrado ese clima de temor en sectores empresariales, en familias con importantes entronques en el poder económico y político que tienen miedo a las retaliaciones de los que sabemos. Y yo creo que en muchos casos ha habido temor de parte de los estudiantes, de parte de los profesores, respecto a las posibilidades de que involucrarse desde cualquiera de las carreras, como era la promoción que estábamos haciendo, podía significar en estos temas, después tener problemas en la carrera profesional. carrera profesional. Y yo la respuesta que les doy es muy sencilla, ese clima de temor es simplemente incompatible con la democracia. Si al final del día es el bullying, ahora que está de moda la palabrita, el bullying empresarial, el que termina definiendo las cosas, ¿para qué tenemos constitución y para qué tenemos leyes? Pero no solamente eso, sino que esa dinámica perniciosa, esa dinámica atrofiada de los mercados, está en el corazón del proceso de atraso. El atraso no es una cuestión estática, el atraso, el subdesarrollo, la pobreza, son recreados, son reproducidos de manera ampliada, cotidianamente, precisamente porque se ha transformado a los mercados en un instrumento de más opresión, de más explotación, de más engaño, de más exclusión. Y lo que necesitamos, y esto es parte del proceso constituyente, porque ya hemos tumbado tres presidentes, felizmente en condiciones de paz, precisamente parte de ese pacto invisible que tenemos entre los ecuatorianos, con todos los problemas y todas las dificultades que tenemos para no entrar en espirales de violencia, tiene que ver con esas condiciones de legitimidad que se han ido construyendo, inclusive más allá del marco legal. Ahora tienen la posibilidad de institucionalizarse y canalizarse en el marco de un nuevo esfuerzo, con reglas del juego claras, transparentes, que reflejen un nuevo balance de poder. Y ese nuevo balance de poder no solamente implica, como lo está pasando, lo está sucediendo, una transformación del carácter del Estado, que deje de ser un Estado burgués, imperialista, oligárquico, que sirva los intereses de los mismos de siempre, sino que también el mercado tiene que transformarse. No es cierto como nos hacen creer, inclusive los libros de texto, a veces más aún los libros de texto, menos aquí en administración, ustedes son un poquito más aterrizados. Yo soy lastimosamente economista. Los currículos, los programas de entrenamiento en economía, y peor los de posgrado, los libros de texto de economía, nos hacen creer, no es cierto, que los mercados son una fuerza sobrenatural, algo así como, no sé, pues las fuerzas de la gravedad, o una inundación, que no tiene que ver con las personas. Y eso es mentira. Los mercados son construidos por la gente, son procesos sociales. Y si dejamos que los mismos de siempre se lleven el agua a su molino, pues esos mercados van a terminar, no es cierto, contribuyendo a que las cosas sigan así de mal. Contra las ideas de los fundamentalistas del un lado y del otro, los fundamentalistas del mercado y los fundamentalistas del Estado, tenemos que decir muy claramente, no hay tal dicotomía entre el Estado y el mercado. El Estado y el mercado han estado sirviendo a los mismos amos todo el tiempo. Y de lo que se trata es justamente de transformar eso al Estado y al mercado, cada cual en su rol específico, complementario, para que sirvan a la gente. Y eso no es tarea de la autoridad fulanita o del gobierno menganito. No es un problema ni de la izquierda ni de la derecha. Esa es una tarea de todos. Nadie le va a quitar a usted la responsabilidad que tiene para cambiar las cosas. Tenemos que romper con esa visión paternalista y Estado-céntrica que, como decimos en Quito, los de arriba nos den haciendo las cosas. Olvídese. En el caso del mercado, la cuestión es absolutamente evidente. Así quisiésemos, no nos va a dar el cuerpito para poder meter las narices en cada transacción, cada día del año, en cada rincón del país, en cada sector de la economía. Es imposible. Además, crearíamos un monstruo, una sociedad absolutamente abominable. Aquí de lo que se trata es de construir ciudadanía. Este no es un tema como en algunas autoridades, colegas, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo se tiene esa impresión de que la prioridad son las multas, la prioridad es la parte punitiva. Al contrario, aquí la prioridad fundamental es construir una ciudadanía vibrante, el empoderamiento de la gente. El papel que puede tener la superintendencia es un papel bastante modesto. Lo fundamental acá es precisamente la participación de ustedes, el que ustedes puedan, ¿no es cierto?, convertirse primero en elementos conscientes que nos ayuden a generar una situación en la que en cada transacción, en cada compra, en cada venta que hacemos, ¿no es cierto?, cada día del año, en cada rincón del país, desde la dignidad, desde el conocimiento de causa, digamos, basta al abuso, basta al bullying, basta a los engaños, basta a las vivezas criollas y en esa perspectiva, no solamente desde el punto de vista del consumidor, que ya es un tema importantísimo en el cual entra a colaborar de manera potente con sus luces y sombras, ¿no es cierto?, la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, sino también en términos de los derechos de los empresarios que han sido conculcados, sistemáticamente bloqueadas, ¿no es cierto?, las capacidades, las energías creativas, las iniciativas de millones de ecuatorianos, ¿no es cierto?, por mercados que se convierten en trituradores de sueños, en molinos de carne verdaderos, ¿no es cierto?, que rompen con esas posibilidades de la gente de defender la economía de su familia y de su comunidad. Eso tiene que acabar y la forma de resolverlo es precisamente como nosotros desde la tradición hispana, ¿no es cierto?, tenemos ejemplos con el tema de Fuente Ovejuna, no estamos diciendo que la cosa sea fácil, pero lo que decimos es que Fuente Ovejuna, todos a una, si todos nos ponemos las pilas en este tema, vamos a ver cómo resolvemos las cosas. Ahorita mismo, mire, estamos en una campaña que hace muy evidente que esto no solamente es una opción política ideológica, no partidaria, pero política ideológica, consciente del tipo de sociedad que queremos, del tipo de sociedad que está comprometida en la constitución de Montecristi, estamos ahorita con una cuestión tan elemental como el revisar la fecha de expiración de los productos. Hemos hecho un recorrido por todos los cantones del país, sobre todo por las zonas más alejadas del país, precisamente para constatar que a medida que se acerca la fecha de expiración de los productos, lo sacan de percha en los sectores ligados a los ingresos más altos, sobre todo en Guayaquil, en Quito, y lo mandan a los barrios populares, lo mandan a las parroquias, lo mandan a las provincias y resulta ser que se consume de manera generalizada, no estoy diciendo que es una anécdota o una equivocación, es un tema sistemático, repetido, constante, masivo. La venta de productos pasados, comida pasada, medicinas expiradas, grave en el caso, gravísimo para la salud en el caso de la comida, criminal en el caso de las medicinas. Y entonces, mira, en parte, en parte, puede haber, no es cierto, la responsabilidad del empresario, bueno, la responsabilidad consciente, porque al rato de poner productos pasados ya se está violando varias leyes, no solamente la ley nuestra, inclusive hay responsabilidades penales con ese tema, en parte le borronean, a veces le borronean la fecha de expiración, a veces le disimulan con el color de la etiqueta, con el número de lote, con un sticker, con un adhesivo, pero a veces ni siquiera hace falta eso, es que nosotros mismos como consumidores ni siquiera nos fijamos la fecha de expiración. Entonces, miren, esta es responsabilidad de todos, cambiando esa cultura desde el consumidor, lo que estamos haciendo es transformando la estructura de incentivos, no es un problema de que la autoridad esté de una manera policial vigilando estas cosas, lo que se trata es decir, vea señor, usted no puede vender esto, devuélvame la plata o cámbienme por un producto bueno. Estamos planteando que se haga problemas, estamos planteando resolver conjuntamente los problemas porque esto va a transformar una tradición ya de 500 años, no es cierto, de penalizar a los emprendedores que quieren hacer bien las cosas. ¿Para qué voy a hacer bien las cosas si el de al lado está haciendo las cosas por la chueca y tiene las ganancias que tiene? Entonces miren, estos detallitos, no es cierto, marcan simplemente para ilustrar el tipo de tarea que tenemos por delante conjuntamente ustedes, nosotros, en todos los sectores de la economía. El día de hoy concretamente vamos a trabajar en el tema del sector financiero. Es un tema muy complejo y que además es necesario mirarlo siempre desde un criterio de totalidad que nos muestre, no es cierto, la evolución de la economía mundial que está inmersa en una crisis tremenda a nivel internacional. Una crisis llevada adelante precisamente desde la incompetencia y desde los abusos del poder de mercado que han cometido los grandes bancos internacionales. Precisamente porque se ha puesto a la gente al servicio del mercado, porque el mercado ha estado al servicio del gran capital y precisamente porque el gran capital ha terminado siendo asfixiado por los intereses especulativos que terminan dominando desde una lógica no es cierto, en la que manda el cortoplacismo y en la que imperan pirámides como las que conocemos que están pasando inclusive aquí en nuestro país, distorsionando totalmente la lógica de lo que debería ser la producción. Una producción grande o pequeña, capitalista o no capitalista, aquí o en la conchinchina, si tiene que someterse a la dictadura del cortoplacismo, de las altísimas tasas de interés, de las altísimas tasas de ganancia que obligan a este tipo de proyectos, pues definitivamente van a terminar matando al aparato productivo. Por eso, miren, es muy importante ir más allá de lo que dice la retórica de que este es el sistema de la iniciativa privada, porque en realidad en esos términos terminan privándonos de la iniciativa. ¿Cuántos proyectos productivos terminan siendo asfixiados? De los millones de ecuatorianos. La evidencia más clara es la cantidad de ecuatorianos que terminaron expulsando dos, tres millones de familiares nuestros a las que la sociedad ecuatoriana les decía no, no y no, y que fueron a otros lados y que tuvieron otra experiencia. Y que ahora, bueno, de pronto ya les toca regresar precisamente por esta crisis provocada por esta lógica, esta dictadura del capital especulativo a nivel internacional. Entonces, yo creo que es importantísimo ubicar en estos ejemplos el enorme potencial de lo que podemos hacer conjuntamente y el aporte que con sus luces y sombras esta ley de manera específica, esta superintendencia podría contribuir a crear, pero de nuevo, de ninguna manera unilateral. Siempre sobre la base de la construcción de ciudadanía siempre sobre la base de la organización y de la conciencia de la gente. Nosotros en este campo del sistema financiero tenemos un rol muy modesto, aquí es importantísimo y muy delicado además reconocer la rectoría que tienen al respecto, el Ministerio de Política Económica, el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, inclusive la Superintendencia de compañías en el campo específico del crédito ligado a las casas comerciales, ¿no es cierto? Pero hay un ángulo muy concreto que tiene que ver con la transparencia y las opciones del mercado para frenar los abusos, frenar los engaños y evitar que la opacidad haga presa de la gente. Nosotros emitimos, solamente por dar un ejemplo también, ilustrar un poco el ámbito en el que nos movemos, emitimos ya en agosto del 2013 una recomendación y con todo todo el proceso de convergencia con estas Superintendencias, inclusive con una metodología muy concreta para una cuestión tan elemental como saber cuánto nos cobran por un crédito. Usted va a comprar una, no sé, pues una bicicleta, una refrigeradora y a la final termina pagando por dos y nunca sabe por qué le cobran por el formulario, le cobran por decir buenos días, le cobran por hacer el trámite del formulario, le cobran por el papelito que hay que poner encima del formulario, le cobran por llamar por teléfono, que le cobran la primera cuota antes de desembolsar el producto o antes de desembolsar el crédito, que le cambien la tasa de amortización, que, o sea, usted debería tener un PHD en finanzas para entender qué es lo que le están cobrando. Miren, fíjense, ahí en el ejemplo, solamente desde esa forma, inclusive supongamos que no hubiera ningún ocultamiento de información y eso felizmente la ley y el reglamento de la ley nuestra es muy claro. El mero hecho de poner las cosas tan difícil, de poner las cosas tan difíciles al usuario, ya es un abuso que está penalizado por nuestra ley. Entonces, ahí aparece un espacio importantísimo que ustedes todavía no han tomado en cuenta, que la sociedad ecuatoriana todavía no ha tomado en cuenta para defender nuestros derechos. Entonces, se logró ya una convergencia y lastimosamente hasta ahora no se lo está aprovechando, pero hay una metodología a la que están obligadas las casas comerciales, los bancos, las cooperativas, para decir claramente con letras grandes, con números bien grandes, el costo real efectivo del crédito que le permita comparar a usted cuánto le va a costar sacar a crédito esa refrigeradora en la casa comercial, en el banco A, en el banco B o en la cooperativa X, Y, Z, pero que además le permita transparencia del mercado, pero que además le permita efectivamente optar, no se supone que es eso lo que los mercados deberían ofrecernos, que le permita efectivamente optar entre esas distintas alternativas, si usted se da cuenta que tiene una mejor opción, coja el crédito en otro lado, pero además si es que ya cogió el crédito en algún lado y no le conviene, usted debería tener la capacidad de portabilidad, así como lo hemos hecho con el tema de los números celulares, ¿no es cierto? Reestructura su crédito sin que le penalicen por el prepago y lleva su préstamo al sitio donde mejor le convenga y lo mismo con sus depósitos y lo propio hay que hacer con la cuestión de los medicamentos, los textiles, en fin, ese es el ámbito en el que la superintendencia está abriendo nuevas posibilidades y que de hecho ya están, pero el ejemplo nos sirve también para ilustrar cómo lo que la superintendencia haga no es suficiente. Desde agosto del 2013 está en vigencia esta nueva normativa y quién de ustedes lo ha utilizado, dónde está la efectivización en la práctica, cómo hace la superintendencia para estar metiendo las narices en cada rincón del país, por eso hemos tenido reuniones ya con el alcalde de Guayaquil, ha habido una actitud muy positiva, hemos firmado la semana anterior un convenio con el gobernador del Guayas, necesitamos que se concreticen las relaciones específicas con la universidad, con líneas de investigación, con tesis de grado, con un acompañamiento en talleres como estos que permitan que se concientice la ciudadanía y que realmente podamos transformar a esto en beneficios concretos, mejores precios, mejor calidad, mejor servicio para toda la ciudadanía. ¿Cómo lo hacemos si no participan ustedes? Entonces, la convocatoria a este taller específico con la presencia de nuestros invitados tanto internacionales como nacionales, expertos de primer orden, ¿no es cierto?, va a permitir poner a consideración de ustedes una cantidad de elementos de juicio, no unánimes, adrede la estructuración, es muy abierta, la estructuración de este tipo de eventos es muy abierta para que sean ustedes los que pongan la agenda de la discusión y un formato que va a permitir a través de nuestras redes sociales que mencionó Dolores hace un momento, a través de blogs y a través de nuevos talleres, ¿no es cierto?, ir configurando un proceso de convergencia de todos los actores involucrados para detectar los problemas y resolverlos por las buenas. Pero que no nos engañemos y aquí Mario me corroborará el rato que haga su presentación, nuestra superintendencia por más esfuerzos denodados que haga para evitar las sanciones, para privilegiar la promoción, la abogacía, la prevención, el resolver las cosas por las buenas, tiene tareas que no las va a rescindir de ninguna manera en el plano de castigar de manera ejemplar conforme la jurisprudencia internacional, las mejores prácticas internacionales y las tendencias mundiales con multas que son muy fuertes a aquellos operadores que persistan con el abuso, que persistan con el engaño. La ley nuestra, el artículo 79, plantea que en el caso de una infracción leve, infracción leve, la multa puede llegar hasta el 8% de las ventas brutas anuales, no de las utilidades netas, de las ventas brutas anuales. El 10% si la infracción es grave, el 12% de la infracción si la infracción es muy grave. Y no nos va a temblar la mano por más que hacemos todos esfuerzos como estos para resolver las cosas por las buenas, para que esta transición sea absolutamente consensual, absolutamente suave, no es cierto, no nos va a temblar la mano como no nos ha temblado en el pasado el momento en que toque aplicar la ley con todo el rigor. Hay un caso que además fue público hace menos de un mes, la empresa claro, la empresa más grande del país, propiedad de uno de los hombres más poderosos del mundo, no es cierto, tuvo que reconocer ante notario la infracción a la ley nuestra y la eliminación de cláusulas de exclusividad en los contratos de arrendamiento de las antenas indispensables para la transmisión de la telefonía celular. Eso lo hace después de que tuvimos negociaciones durante más de año y medio para evitar la multa que finalmente y a pesar nuestro terminó imponiéndose de 138.5 millones de dólares. La empresa tuvo tiempo suficiente, al menos durante los primeros seis o siete meses podía haber firmado un compromiso de cese, ni siquiera ante notario, que como su nombre lo indica, compromiso de cese es un compromiso para cesar la infracción de la ley y no tenía que pagar un solo centavo. Es decir, los trabajadores hubieran podido recibir enteras sus utilidades, los accionistas hubieran podido recibir sus dividendos, la empresa hubiera podido ahorrarse los 138.5 millones de dólares, pero ellos optaron por el litigio. Entonces, miren, yo creo que es importante el que todos pongamos de nuestra parte por hacer que las reglas del juego puedan, de la manera más sencilla, menos traumática posible, plantearnos unas nuevas condiciones. Frente a todo lo que nos están mintiendo algunos gurús de la economía, ¿no es cierto?, esta resolución ante el notario lo que permite, eliminando las cláusulas de exclusividad que impedían que los otros operadores pongan sus antenas en el mejor sitio posible para tener la mejor calidad de la señal al menor costo posible, lo que se hace es que ahora puedan tener en la misma antena o en el mismo terreno, en el sitio óptimo, sus instalaciones. Antes, si es que no tenían, por ejemplo, en el cerro, ustedes aquí no tienen mucho problema como es en la sierra, pero ustedes saben, si es que no tienen en el sitio óptimo, ¿no es cierto?, en lugar de poner una antena tienen que poner cuatro o cinco antenas y nunca se logra la misma calidad de la señal. Eso definió una estructura de costos tremendamente rígida y altísima en el país, que inclusive impedía que el Ecuador pueda seguir el paso a un mercado tan dinámico, a una tecnología tan cambiante como es las tecnologías de información y comunicación. Pero de nuevo, no nos sirve de nada el esfuerzo que se ha hecho si no hay una movilización de los otros empresarios, de los otros inversionistas, de la propia ciudadanía, haciendo que esta reducción dramática en los costos de producción del servicio se refleje en mejores precios y en mejor calidad para el consumidor. Les pongo, no quisiera cansarles más, les pongo entonces a su consideración esta serie de ejemplos para que ustedes saquen sus propias conclusiones respecto a las inmensas potencialidades que tenemos por delante en tanto consumidores, en tanto empresarios, pero también en términos de su carrera profesional si miramos a los mercados desde otros ojos. El papel crucial que tiene el sistema financiero en este proceso es un elemento que debería convocarnos a un proceso de debate muy, muy sostenido, muy intenso, porque las tareas que tenemos por delante lo involucran de manera ineludible. De hecho, ahora mismo se está discutiendo el nuevo Código Monetario Financiero que marca claramente la trascendencia de este tipo de eventos. Yo no quiero extenderme más, simplemente acabo agradeciendo la presencia de todos ustedes, sobre todo de nuestros expertos internacionales de esta casona que nos ha acogido, ¿no es cierto?, en su seno para llevar adelante este evento y ojalá la discusión sea muy fructífera. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tenemos la firma del convenio entre la Superintendencia de Competencia de la República del Salvador y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado de la República del Ecuador sobre cooperación interinstitucional en materia de competencia. Invitamos al doctor Mario Cruz y al doctor Pedro Páez para la suscripción. Tenemos como testigos de honor a la Cónsula de Honor de la Embajada de la República del Salvador en Ecuador y al doctor Mario Cruz representante de la Superintendencia de Competencia de la República del Salvador. Gracias. Agradecemos a las dos instituciones por la firma de este convenio. Estimadas autoridades, les invito a tomar asiento para escuchar las ponencias de este 30º Seminario Internacional Sector Financiero y de Seguros. Gracias. Gracias.